¿Qué es el software libre? No podemos hablar de software libre sin antes saber que existen muchos modelos para distribuir software y que este es solo uno de ellos. ¿Qué tiene? 1. Un cambio de perspectiva. Stallman, quien hoy en día es un reconocido gurú de la tecnología mundial. La idea detrás del software libre es brindar un total grado de libertad sobre un determinado programa de computadoras que un usuario utilice. Esto está garantizado ya que Stallman redactó y elaboró una innovadora licencia llamada GPL, Licencia Pública General, por sus siglas en inglés, que otorga, tanto al usuario como al desarrollador, ciertas libertades que podemos sintetizar de la siguiente manera. Libertad 0, es la facultad de usar el software para cualquier propósito, por ejemplo, un sistema operativo o un paquete de oficina. Libertad 1, trata sobre la autonomía para estudiar cómo funciona y trabaja el programa, y nos brinda la posibilidad de modificarlo. Para ello necesitamos el código fuente del programa, que es distribuido junto con este. Si bien la Libertad 1 se piensa como un ítem que trae exclusiva ventaja para el desarrollador o programador, ya que puede modificar el programa, también tiene beneficios para el usuario final, que puede hacerse con un programa y luego encargar el trabajo de adaptación del software a un profesional. Libertad 2, es la disponibilidad para distribuir copias de un programa que es software libre, por lo que estaremos totalmente amparados si dese, muchos beneficios y nos permitirá explotar todas nuestras cualidades como usuarios de computadoras. Este modelo fue desarrollado por Richard. Código fuente se llama código fuente de un programa a la receta realizada por su desarrollador, es decir, la parte escrita que sirve como sustento al entorno de usuario que nosotros usamos en una aplicación. El código fuente es interpretado por un compilador que lo ejecuta. Vamos copiar y distribuir, por ejemplo, un paquete de oficina. Libertad 3, es la posibilidad de mejorar un programa y luego distribuir y publicar sus versiones modificadas, algo totalmente bueno para la comunidad de la que formaremos parte al terminar este libro. Entonces, concluimos diciendo que un programa es software libre cuando tenemos absoluta capacidad de decisión sobre nuestra informática porque básicamente, y como está reflejado en las cuatro libertades, tendremos total autonomía de acción y no estaremos atados a ninguna licencia restrictiva. Algo que se presta a confusión y vale la pena aclarar es pensar en el software libre como software gratis, nada más erróneo. Cuando hablamos de libertad absoluta sobre el programa decimos que, además de la posibilidad de conseguirlo en forma gratuita, también tenemos la capacidad de venderlo y obtener alguna ganancia con él. Ambas posibilidades deben permitirse porque es así como podemos montar un modelo de negocios alrededor de un proyecto de software libre, ya sea vendiendo el programa en cuestión o, simplemente, ofreciendo servicios adicionales, capacitación y soporte a terceros que adquieran nuestra aplicación. Figura 3. Sitios como www.chavites.com se basan de manera casi exclusiva en la venta de software libre, lo cual es perfectamente legal. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es una palabra que se utiliza mucho en la comunidad de Linux y se refiere a la posibilidad de brindar charlas, apoyo y seminarios para usuarios que no tienen conocimiento sobre las ventajas y beneficios del software libre. Otros modelos de distribución de software es muy probable que, hasta la fecha, hayamos utilizado software sin saber a qué modelo de distribución pertenece y cuáles son los alcances de los modelos. Es por eso que, siendo el software libre nuestro campo de acción, con sólo definir el resto veremos las claras diferencias que existen entre los distintos modelos. Software propietario, también llamado software privativo o software cerrado, es el modelo de distribución más común e implementado por las grandes compañías, como Microsoft, Adobe, Symantec, etc. Básicamente, es la antítesis al software libre ya que para utilizar un programa. Licencia GPL para ser verdaderos expertos en materia de software libre deberemos tener un amplio conocimiento de lo que abarca la licencia pública general. Para lograrlo, podemos leer www.spanish-translator-services.com weblink Propietario deberemos adquirir una licencia de uso, lo cual no quiere decir que seamos dueños del programa, con soporte durante cierto tiempo. Cabe destacar que en casi todos los casos esta licencia sólo es válida para un equipo, razón por la cual si necesitamos instalar el programa en varias computadoras, deberemos comprar más licencias. Código abierto, es un desprendimiento del software libre que mantiene sus cualidades prácticas ya que los programas deben ser distribuidos con el código fuente, lo que permite su modificación y redistribución. A veces, sin embargo, se dice que carece de los alcances filosóficos y morales que tiene el software libre. Shareware, es un modelo de distribución de software de mucha trascendencia en la década de los 90, pero que aún se utiliza. Básicamente, nos permite probar un programa por algunos días, versión Trial, y, si nos gusta, podemos comprar la versión. Figura 5. Eric Raymond, uno de los principales defensores del código abierto. Completa, que se distribuye como software propietario. Otra posibilidad es que el programa se ofrez, figura 6. PaintShop Pro es un software tipo Shareware que se distribuye en forma Trial para que probemos el programa por una cierta cantidad de días. Figura 7. La versión básica del reproductor Winamp se distribuye en forma totalmente gratuita. K con algunas funciones recortadas y que para acceder a la versión con todas las funcionalidades debamos comprar la licencia de uso. Freware, si bien se trata de software gratuito, carece de la libertad de modificación y redistribución de software, por lo que debemos conformarnos con la posibilidad de descargar los programas, usarlos y no pagar por ellos. Nombre GNU Linux. Primero, diremos que GNU Linux es un sistema operativo que, al igual que cualquier otro, como puede ser Windows o Solaris, nos brinda operatividad sobre una computadora. En este. ¿Qué es GNU Linux? Ahora que ya sabemos qué es el software libre, veremos puntualmente qué se esconde bajo el popular. Compatibilidad. Hay gran cantidad de licencias de software que son compatibles con la GPL, como por ejemplo, la que utiliza el navegador Firefox. Podemos leer sobre los alcances de cada una en el artículo que encontramos en www.nudotorgweblink. Corriendo en nuestra computadora para que ésta sirva más que como mueble en nuestra sala de estar. Como ya comentamos, GNU Linux es sólo una de las opciones entre muchos otros sistemas, y no es erróneo decir que es la más amplia e interesante por la cantidad de posibilidades a la hora de elegir. No nos adelantemos, antes veremos cómo llegó a este punto de evolución este gran proyecto de software. La historia de GNU Linux está muy aferrada al software libre, y la popularidad de uno está ligada a la momento, es bueno recordar que un sistema informático está constituido en forma tripartita por los recursos de hardware, los recursos de software y los usuarios, siendo cada una de sus partes tan importante como las otras dos. De esta manera, podemos intuir que deberemos tener un sistema operativo. GNU Linux es un sistema operativo, como puede ser Windows o Solaris, que nos brinda operatividad sobre una computadora. ¿Stalman contra Torvalds? Figura 8. El GNU es la mascota oficial del proyecto GNU, que se pronuncia GNU. Richard Stallman y Linus Torvalds no tienen la misma ideología de trabajo, ya que en muchas oportunidades disinten teniendo distintas visiones sobre el software. Uno de los cruces de palabras más fuertes se llevó a cabo por la implementación de la versión 3 de la licencia GPU, del otro ya que, sin dudas, GNU Linux es el proyecto internacional más importante del software libre desde hace más de 15 años. Cuando Richard Stallman fundó el movimiento del software libre y la fundación del software libre para darle un carácter legal, lo hizo con un ambicioso proyecto en mente, crear un sistema operativo completamente libre para los usuarios de computadoras. Comenzó con la redacción de la licencia pública general, y unificando varias aplicaciones y programas que se fueron liberando bajo esa licencia. Cuando ya tenía todo para construir su sistema, que en un principio iba a llamarse GNU, se dispuso a desarrollar el núcleo kernel para él. Del otro lado del mundo, más precisamente en Finlandia, un estudiante universitario llamado Linus Torvalds tenía un núcleo para un sistema que no estaba utilizando, y que a Stallman le serviría mucho. Un tiempo después, Torvalds decidió liberar ese núcleo bajo la novísima licencia GPL, creando con Stallman en forma mancomunada el sistema operativo de fama mundial que conocemos como GNU Linux. De esta manera, podemos decir que tanto Richard Stallman como Linus Torvalds son las personas más influyentes en el universo del software libre, ellos han legado un excepcional trabajo que, gracias a las normativas de la GPL, puede ser continuado por varias generaciones de desarrolladores, porque el código está disponible para perpetuarse en el tiempo. Figura 9. Linus Torvalds es el creador del código fuente de Linux, que, junto al proyecto GNU, dio lugar al sistema operativo que conocemos en la actualidad. Diferencias esenciales con Windows Todos hemos nacido, directa o indirectamente, como usuarios del sistema operativo de Microsoft en cualquiera de sus versiones dado que, en el mercado informático actual, está posicionado como el sistema más utilizado en el mundo. No necesitamos decir mucho sobre él, pero sí debemos enumerar las diferencias entre Windows y GNU Linux, el sistema operativo que aprenderemos a utilizar. En principio, basta con mencionar que internamente funcionan de manera totalmente distinta, aunque en el contacto con el usuario hay algunas similitudes. Para lograr un mejor entendimiento, hemos elaborado la siguiente tabla en la que destacamos las diferencias más importantes. Categoría Versiones. Windows al ser Windows un sistema de propiedad de una empresa, ella es la única que puede desarrollar una versión de este, por ejemplo, Windows XP y Vista. Desde la versión XP hacia adelante, Windows utiliza el sistema de archivos NTFS. ¿Todo el mundo conoce la famosa interfaz de Windows XP y Vista? Esta última es más sorprendente y se llama Aero. Windows necesita los drivers, normalmente distribuidos en cede con el hardware, para que los diferentes dispositivos puedan ser reconocidos por el sistema. Normalmente, los ejecutables son. Excel los programas son compatibles con la mayoría de las versiones de Windows. La licencia que adquirimos viene acompañada por un soporte técnico oficial que caduca con el tiempo. Linux es 100% software libre, por lo que encontraremos diferentes versiones. Hay más de 100 y son llamadas distribuciones, desarrolladas y adaptadas para diferentes necesidades. En Linux podemos elegir entre diferentes sistemas de archivos, el más conocido es EXT 2, 3 y 4. Aquí también podemos elegir entre varias alternativas, ya que disponemos de diferentes administradores de escritorio, como CAD o INOME. Tiene una gran base de datos de hardware y dispositivos soportados internamente, impresoras, placas de video, sonido, etc. Cada distribución de Linux tiene su modo de instalar aplicaciones, lo veremos en detalle más adelante. Podemos adquirir soporte oficial u optar por otra empresa que lo ofrezca, recordemos la absoluta libertad, o, simplemente, obtener soporte de la comunidad Linux, que siempre está dispuesta a ayudar. Las principales distribuciones Linux, como Ubuntu, liberan su nueva versión cada 6 meses, 2 por año. Sistema de archivos Aspecto. Soporte de hardware. Aplicaciones. Soporte. Actualización. Seguridad requerimientos. Windows libera una nueva versión de su sistema cada 4 años aproximadamente. La desventaja de esto es, por ejemplo, que debemos utilizar un sistema viejo en una computadora nueva. Existen miles de virus, malware y spyware para Windows. Windows Vista requiere que contemos con una computadora realmente potente. Linux es un sistema muy seguro porque no existen virus desarrollados para él. El sistema Linux se adapta al hardware que tengamos, y encontraremos distribuciones que funcionarán sin problemas en cualquier computadora. Tabla 1. Aquí expresamos algunas diferencias puntuales entre Linux y Windows, ya que esta lista sería interminable si la quisiéramos hacer completa. Figura 10. Tux es la mascota del proyecto Linux, aunque muchas veces lo vemos como rostro y emblema de todo el sistema operativo. Como podemos apreciar, las diferencias con Windows son muchas. Sin embargo, no hay grandes cambios en lo que respecta a la usabilidad y la experiencia de usuario. Casi todo tiene que ver con el funcionamiento, tu interno de Linux y de Windows, como manejan los archivos, las particiones de disco, las configuraciones y demás características que no son de interés para un usuario novato, aunque si son aspectos que debemos. Cuestión de valores. Un contraste importante entre las opciones que analizamos es, sin lugar a dudas, la diferencia de precio. Es sabido que para comprar una licencia de Windows Vista y de Microsoft Office deberemos gastar bastante dinero. Profundizar si queremos evolucionar con el sistema operativo, sin importar cual sea. Con respecto a la dificultad de manejo del sistema, es común la consulta sobre si es más complicado utilizar Linux que Windows, a lo que es posible responder con la siguiente pregunta. Es más difícil conducir un automóvil del lado derecho o del izquierdo. La respuesta es la misma en ambos casos, dado que es injusto graduar el grado de complejidad de un sistema cuando tenemos amplia experiencia práctica en otro. Definitivamente, cuando disponemos de preconceptos, tendemos a no querer desprendernos de lo que acostumbramos a utilizar. Pero, por ejemplo, para un niño de 5 años sin ninguna experiencia en sistemas, la curva de aprendizaje sería la misma tanto si le enseñamos a utilizar Windows como Linux. Figura 11. Aunque la cara más conocida de Linux es Linux Torvalds, es bueno saber que hay muchos desarrolladores trabajando en el kernel Linux. Uno de los más importantes es Alan Cox, directo colaborador de Torvalds. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer con Linux? Esta es una pregunta crítica que es común hacerse en este instante ya que, como en todo sistema, hay cosas que podremos hacer y cosas que no. En este aspecto, algo que se destaca es que encontraremos diferentes distribuciones de Linux para distintas tareas, trabajos y configuraciones de equipos, al programar a Linux por más que nombremos solo a Linux Torvalds como verdadero exponente del núcleo.